Salom, muy buenos días, bienvenidos a la Kejilá Camino de Maús. Vamos a estudiar el día de hoy parte de estos 613 mandamientos en la sección llamada Tesoros de la Torá, que como bien saben es un listado de 613 mandamientos que estamos estudiando semana a semana con la finalidad de poder entenderlos, de poder vivirlos, de poder comprender mejor la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y aprovecho esto para recordar que esta lista de mandamientos no tiene el propósito de salvarnos, no tiene el propósito de que le añadamos algo a nuestra salvación. Nuestra salvación está totalmente completa y es por gracia, por medio de Yeshua, nuestro Mesías. La idea de estos mandamientos es que aprendamos a vivir una vez que hemos sido salvos. Son una guía para nuestra vida, para todas las generaciones. Así que el día de hoy tenemos una lista muy grande de mandamientos. Vamos a ver desde el mandamiento 188 hasta el mandamiento 206. Desde el 188 hasta el 206 que abarcan los mandamientos negativos 97 hasta el mandamiento negativo 118. Y estos se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, vamos a ver a partir del verso 6. Y en términos generales podemos resumir todos estos mandamientos diciendo es la prohibición de tener relaciones sexuales con parientes cercanos u otros parentescos. La prohibición de tener relaciones sexuales con parientes cercanos u otro tipo de parentescos que la Biblia también enmarca como prohibidos. Y pues este es un tema que generalmente no se da mucha explicación. En general el tema de la sexualidad es algo de lo que no se habla en las iglesias, en las escuelas, en la familia. Pero la Biblia sí habla de ello. Y para la Biblia el tema de la sexualidad es un tema importante que se incluye desde Génesis prácticamente hasta el final y es parte de la vida del ser humano. No podemos ocultar esto. No podemos tratar de manejar esto como si fuera un tabú porque la Biblia no lo maneja así. Al contrario, la Biblia habla claramente y este es un ejemplo muy claro que incluso es específico con respecto a este tema. Entonces estos mandamientos que vamos a ver son mandamientos negativos, son mandamientos que te van a decir que no, que es lo que no le agrada al Señor, que es lo que nos prohíbe. Así que una vez que conoces lo que te prohíbe, pues es más fácil entender lo que sí se puede. Y la sexualidad no está prohibida, al contrario. Tiene un propósito, fue creada para la procreación, para el gozo, para el placer y también para la espiritualidad. Hay una conexión espiritual entre el hombre y la mujer y entre ambos y el Creador cuando se lleva a cabo esto en la manera que lo indica. Así que la Biblia nos dice muy claramente lo que no, lo que no se vale, lo que está prohibido. Y pues es muy claro, es muy específico como vamos a ver aquí y yo creo que al igual que la comida, que ya lo vimos en Levítico 11, se puede caer en desviaciones y se puede dar un uso indebido para el cual el Eterno simplemente no lo hizo. Entonces, algunos mandamientos que vamos a ver tal vez parecen obvios o parecen lógicos, pero créanme que las generaciones pasan, el tiempo pasan y lo que antes parecía lógico, hoy en día es de lo más normal. Así que es por eso importante darnos cuenta que puede cambiar la sociedad, pueden cambiar las modas, pueden cambiar las creencias, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a leer Levítico 18 entonces, vamos ahí. Como les decía, Levítico es también el libro que habla de la santidad y que nos enseña a vivir una vez que hemos salido de Egipto. Y antes de hacer lectura del libro de Levítico, me gustaría hacerles el listado, la lectura del listado de todos estos mandamientos que veremos y después hacemos el análisis del pasaje. El mandamiento, iniciando el 188, dice prohibición de casarse o tener contacto físico con una mujer que tenga la categoría de Herba. ¿Qué es Herba? Herba son las mujeres prohibidas para la sexualidad, ya sea por estar casadas o por tener algún parentesco directo o por alguna impureza. El punto aquí es que está prohibido tener intimidad con este tipo de mujeres, que incluso podría ser en un momento dado a la esposa cuando estamos hablando de que se encontrará en su periodo. El resto de los mandamientos dice prohibición de tener relaciones sexuales con el padre, prohibición de tener relaciones sexuales con la madre, prohibición de tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana, prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su hijo, es decir, con la nieta. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su hija, o sea también la nieta pero por parte de la hija Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija, prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del padre y su esposa Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del padre y su esposa, que evidentemente además no sea su madre Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre, es decir con la tía Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre, o sea, la otra tía de parte de la mamá Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre, es decir, con el tío Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre, es decir, con la tía política Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo, con la nuera Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano, es decir, con la cuñada Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo, es decir, la nieta Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija, es decir, también la nieta Prohibición de tener relaciones sexuales con dos hermanas estando ambas en vida ¿Qué quiere decir esto? que no se debería de casar con la hermana de su esposa, ni siquiera después de haberse divorciado de ésta. Sí se podría casar si la primera hermana ya hubiese fallecido. Y pues hasta ahí, ese es el mandamiento 206, este último. Así que como ven es una lista grande, la que vamos a ver hoy. Y vamos a hacer el análisis de este capítulo, de estos versículos, para poder llegar a entender de una manera un poquito más clara, aunque me parece a mí sumamente claro, pues no está de más redundar. Fíjense, vamos a leer desde el verso 5 de Levítico 18. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo a Shem. Entonces este es el llamado que hace nuestro padre a decir, guarda mis estatutos, guarden mis ordenanzas, los cuales, haciendo esto, el hombre vivirá en ellos. Como les decía, no es para ser salvos, no es para que entonces digas, ay ya con esto me salvé mejor. Simplemente vas a vivir en ellos. Y los versículos anteriores, básicamente, lo que le dice el pueblo de Israel es, no hagas como antes, no hagas como los egipcios, ni hagas como hacen los demás, como hacen los cananeos. Entonces esta lista que acabamos de leer, Híjole, algunos dicen, oye, pues cómo voy a meterme con esta persona, o con esta persona pariente. Pero, pues imagínense, ya entre copas, y ya, o a veces con la droga, y a veces ya con la mente retorcida, puede suceder cualquier cosa. Ahora, dice en el versículo 6, entonces, ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ahora, antes de la entrega de la Torah, no era tan específico. Pero aquí vamos a ver que ya se aborda con detalles, y por eso pone estos ejemplos. Ahora, esta cuestión de allegarse, o de tener intimidad con parientes cercanos, evidentemente además hay un riesgo de manera científico, que se puede comprobar en el caso de procrear. En algunos casos, pues hay ciertos daños, o hay una probabilidad más alta de que sucedan ciertas situaciones que pongan en riesgo la salud o la integridad de la criatura. Ahora, esta manera de decir, descubrir la desnudez, es un eufemismo para decir relaciones sexuales o contacto sexual. Ahora, cualquiera se preguntará aquí, bueno, ¿y cuál es el límite? Bueno, el límite es cualquier situación que te pueda llevar a pensar o llegar a cometer un acto de este tipo. Hay que entender algo muy importante, la desnudez de una mujer le pertenece a su esposo. La desnudez de una mujer le pertenece a su esposo. Por otro lado, nos enseña también esto, las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer deben permanecer dentro de ciertos límites siempre. Todas las demás relaciones quedan fuera dentro de esto. Esto es muy importante aclararlo. No es que las cosas cambien. Simplemente lo que nos dice aquí el Eterno es, hay un límite que Dios estableció como el principio de los tiempos. Separó la luz de las tinieblas, le puso límites a las aguas, separó las aguas. Entonces, siempre hay un límite en la vida. Y en las relaciones íntimas también hay un límite. Además, adicional, estos mandamientos que estamos viendo nos enseñan algo muy claro. Es con quién te puedes casar y con quién no te puedes casar. Porque una de las cuestiones más hermosas de la intimidad, de las relaciones sexuales en el matrimonio es procrear, es tener hijos. Entonces, si está prohibido tener relaciones con este tipo de personas, pues entonces, ¿qué caso tiene el matrimonio? No vas a poder tener hijos. Entonces, de esta manera también Dios le está enseñando al pueblo con quién te puedes casar y con quién definitivamente no te puedes casar. Ahora, les decía, al principio la Torah no era tan específica porque algunos me dirán, oye, Abraham, ¿qué onda? Abraham se casó con la hermana y a lo mejor después Jacob, que también tenía parientes, tenía parentesco, etc. Y sí, es cierto, es verdad. Pero eso no quiere decir que así se tendría que quedar toda la vida. Posteriormente, vemos, como ahorita estamos en este momento, viendo que ya la Torah especifica qué sí y qué no. Y esto es una regla general. En muchos casos se da primero el mandamiento de carácter general y después se avanza hacia lo particular. Es lo mismo con el tema de la alimentación. A Noé se le dijo, pues casi, casi que comiera de muchos más animales cuando descendió del arca. Pero ya en Levítico 11 especifica y nos dice cuáles sí y cuáles no. Así que lo mismo con las relaciones sexuales. Nos limita en el matrimonio y nos limita con respecto a con quién pudiéramos emparentar más. Dice aquí, entonces, en el verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no lo descubrirás. Es la desnudez de tu padre. ¿Se acuerdan que Rubén fue desechado por esto? Había una situación ahí en la comunidad de Corinto en la que también un hombre tenía ahí relación con su madrastra. Entonces Pablo dijo, expulsen a ese perverso. No pueden permitirlo, no pueden ser open mind al respecto. Dice el verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es triste también la historia de Amnón que viola a su hermana Tamar. Bueno, ahora su media hermana. Y después Absalón lo termina matando y se hace una cosa ahí tremenda. Dice después, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Es tu propia carne, es tu propia sangre, es tu nieta o tu nieto. Dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Dice, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es, es decir, las tías. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre, tu tía política, tampoco. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Al hacer esto estás totalmente profanando el hecho de tu propio hermano. Por enseñar esto, a Herodes le quitó la vida, ¿se acuerdan? A Juan el Bautista y a Juan el Inversor le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y después estas mujeres, la señora y la hija se pusieron de acuerdo y lograron que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Y seguramente él se basaba en este pasaje que es específico. Dice verso 17. Así lo describe la escritura. Es maldad. Y dice el verso 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, no puedes casarte con una hermana de divorcias y te casas con la otra. Porque dice, las vas a hacer rivales. Vas a crear una enemistad entre esa familia. Imagínate, pues como no cambias de suegros, pero sí cambias de esposa. Entonces dice, bueno, si fallece la hermana, entonces sí. Pero lo que marca la Torah es que no se puede mientras haya vida, mientras estén vivas. Así es. Que estas son las limitantes que marca la Torah. Y como les decía, también no nada más es de manera literal en con respecto al no ver la desnudez. Sino todo aquello que tenga relación con la sexualidad. Descubrir la desnudez es una manera de expresar, es un eufemismo. De referirse a la intimidad sexual. Y aquí podemos ir un poquito más lejos. Y en todo aquello que nos pueda hacer pensar, creer o que pueda suscitar, llegar a una situación de pecado como de este tipo. Así que, pues, son mandamientos muy claros, muy específicos. Pero que cuando se transgreden, nos damos cuenta del grado de maldad, de degeneración que se cae en nuestra sociedad y en esta generación principalmente. Así que, pues, estos fueron estos mandamientos. Que tengan un día de Shabbat hermoso. Que el Eterno les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!